Imagina que vas a la escuela como toda persona normal Pero esta es una escuela donde asisten todo tipo de seres mitológicos Pero que dentro de todos esos seres tan particulares ¿Quién más destaca sos vos? Porque sos un centauro Esto es Centaur no Nayami Un anime de dos episodios que cuenta la historia de Jimeno Una centauro tímida que va a una escuela de muchos seres particulares Donde veremos cómo es la vida de cada uno Sus problemas de adolescencia Lo que es estudiar en dicha escuela Y creo que este anime ya nos confirma Cómo se pondría un centauro en los pantalones, ¿no? Seguidme para más recomendaciones